Muy buenos días, saludos a todos, buenas tardes para muchos, a todos que van a terminar el muerto, buen provecho. La acción ARA es como un cáncer, es el chisme, la intriga, es como un cáncer que nos devora a nosotros y no solamente aquel que lo habla, también aquel que lo escucha. Inclusive, si una persona está sana o se ha sanado de la acción ARA y se mezcla con una persona que lo único que busca es el chisme, también se puede uno contaminar. Y yo tuve una plática con el Fajal y le pregunté, le hablé, porque todos sabemos en la acción ARA, inclusive todos hablamos, muchas de las acciones hablamos, podemos hablar de la acción ARA. Él me contaba y me decía que cuando hablamos de la acción ARA, lo que estamos sabiendo es hablando de Dios mismo. No estamos de acuerdo a las decepciones de Dios, entonces inclusive la acción ARA nos invita a ver las maravillas, las bendiciones, nos quita de vernos e inclusive nos lastima a nosotros mucho más de lo que lastima a nosotros. Este es el propósito de uno de los planes del Dios y ARA es arrebatarnos nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestros amigos, nuestras familias, todo. Es como si jugáramos al juego de, ¿verdad? Juegamos un casino y peleábamos todo. Así es el Dios y ARA. Él me aconseja y hace la misma forma que le aconsejo a las personas de que claramente a veces es poco complicado cuando una persona pues no conoce las consecuencias que trae el chisme, la intriga y más pues cuando la persona es débil, ¿verdad? En respetar, de hablar de los demás, o cuando se mezcla con otra persona y claramente la persona pues hace que sin, ¿verdad? Sin, sin nada de intención, pues esta persona está contaminada y sigue contaminando a los demás. Pues lo mejor que existe es hablar lo menos necesario. Hablar solamente lo que es necesario. Cuando vayamos a hablar, que hablemos lo que es necesario. Y claramente si vemos que una persona está enferma, pues entonces nos alejamos de esta persona porque nos puede dañar, pero claramente pidiéndole a cada otro juego. Entonces esta persona es una persona enferma, ¿verdad? Que está enferma espiritual. Entonces hacemos una plegaria, ¿verdad? Hacemos plegar, hace pedir y ayudamos a esta persona a que la ayude a sanar esa enfermedad que tiene, porque es una, ¿verdad? Un pan cáncer que va creciendo dentro, en el interior de la persona y no la podemos abandonar tampoco. Tampoco claramente podemos tampoco burlarnos y tampoco formar intrigas porque pensamos que le estamos haciendo daño a otra persona. Sí le estamos haciendo daño a otra persona, pero quien termina más lastimado de lo que comenzó es la persona que comienza la sanada. La teshuvah para la teshuvah o para hablar, el arrepentimiento para esto es hablar positivamente de las cosas, pues hablar de la Torah, habla de la Torah y cumplirme todo. Y esto pues realmente nos va a ayudar a ir sanando nuestra herida y sacando, sacando este cáncer que se va extendiendo en nuestro interior y nos lleva inclusive al odio, al resentimiento, a la codicia, a la envidia, nos lleva a muchas cosas. La teshuvah es súper destructiva, es una bomba que se come, así se riega rápido, así como el cáncer se riega en el cuerpo, así el senjará te destruye el alma, tu espíritu, tu esencia, tu mérito, te consume por completo. Así que claramente cuando nos alejamos de una persona que hace el senjará, no es porque no la amamos. No, por eso es que vamos a alejar, vamos a hacer tefiló, vamos a hacer, ¿verdad? Tal es tefilín, vamos a ayudar a la persona, presentar a cada otro grupo, porque la persona que habla de la teshuvah, claro, no pueden ver el cáncer, no lo pueden detectar, así como, ¿verdad? Existen en veces momentos que tenemos cáncer y no lo detectamos hasta que no salgan los síntomas, no podemos darnos cuenta de la enfermedad, así es la teshuvah, entonces pues hay que tratar, ¿verdad? Hay que ayudar a las personas a alejarnos, porque nos podemos contaminar, así como es el virus, ¿verdad? El COVID, el coronavirus, que nos podemos contagiar de otra persona, puede estar tan cerca, así también es la teshuvah. Así que, pero esto claramente no es para hacer sentir mal a nadie, ni hacerlo sentir como que es menos o nada, porque está en una enfermedad. De la misma forma como nosotros estamos en una enfermedad, cuando estamos en una enfermedad física, también todos tenemos esta enfermedad, la teshuvah, todos, todos. Lo único que hay personas que lo han descubierto con tiempo y hay otras personas que no lo han descubierto aún. Otras personas que son muy débiles y todavía no conocen las causas, ¿cómo se permite detener? Utilizamos solamente nuestra boca para, ¿verdad? Para hablar lo que es necesario, lo que no sea necesario, retengamos, ¿verdad? Y llémosle mucho a quien por esto que nos ayude a todos, a todos, ¿entiendes? Que solamente hablemos lo necesario y que encuentres alabanza, ¿verdad? Nuestra boca, nuestra lengua sea para rodar a alguien, alabarlo. Y realmente hablar cosas bonitas, hablar de la Torah, hablar cosas positivas, hablar cosas que edifiquen, cosas espirituales. Y realmente no utilicemos nuestra boca para dañar y lastimar a nadie porque realmente quien termina más lastimado no es la otra persona, sino uno mismo. Que tengan excelente día, saludo, de fe. Nos veremos pronto en la próxima. Buen provecho a todos. Atención.